P.J. y Maroni Guibara Me dice tengo que contar lo que me acaba de pasar Yo que decía que nunca me iba a enamorar Hoy lo tengo que aceptar, contigo yo me quiero quedar Y te voy a mostrar que yo puedo cambiar Que aunque sea de la noche la puedo encarar Dame la oportunidad, yo no te voy a rayar Hasta los fiesteros se enamoran No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó, se también le puede pasar Hasta los fiesteros se enamoran No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó, se también le puede pasar No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Que no era loca, que no estaba ya Y no me decía la moda Si ella te acusaba en el juego a toda hora Y a los fiesteros se lo volan Yo le demostré que la podía encarar Que está andada en par en par y la podía enamorar Y le enseñé que para amar jamás Hay que perder la libertad Hasta los fiesteros se enamoran No digan que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó, se también le puede pasar Duce de la noche y suena mi celular Duce de la noche y un mensaje tuyo pa' que nuevamente yo Te vas a gustar Te digo no baby Porque tú no estás aquí Cuando te necesité No estabas junto a mí Y no, no te iré a buscar Ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar Y no, no te iré a buscar Ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar Yo no quiero verte Yo no te necesito Vete de mi lado Busco otro amor Con el que puedas jugar Tu tiempo pasar Yo no quiero verte más En el olvido Este amor querido No tiene sentido No sigo con vos Se acabó No insistas No, ya no Entiende Que lo nuestro terminó Y te lo repito nena Así que vete No, no te iré a buscar Ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar Y no, no te iré a buscar Ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar Esa para mí A mí no me conmueve Mamita Yo sé lo que usted necesita Alguien que le enseñe Que uno sabe lo que tiene Como en este caso Que usted a mí me pierde Ella vive para mí Solo, solo para mí Pienso que yo no le di Todo lo que a ti Ella vive para mí Solo, solo para mí Pienso que yo no le di Todo lo que a ti No valoraste Todo lo que fui por ti Pienso que yo no le di No, no te iré a buscar Nos vamos a bailar Está solita Y ya solito ¿Qué tal si nos vamos Pa'l baile bien loquito Si yo te invito a bailar Vamos a mover el cuerpito Hacen mi suave Dos traguitos Pa' calentar Y unos besitos Para jugar Go, 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 go Suéltate Son las dos de la mañana Y muévete Queda un chicano Para el UCP Ya estás preparada Para escapar No todo el día De la semana Suéltate Son las dos de la mañana Y muévete Queda un chicano Para el UCP Ya estás preparada Para escapar No todo el día De la semana No, 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 no No estás loco más Tranquila Con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas Sí, sí, tranquila Con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas Sí, sí, sí Tú me miras y yo te miro No puedo sentir Tú me lo dices Pienso lo mismo Vamos desde aquí Vamos a brotarlo A comer Malo Anton Siempre cuando cabina Ya retoma fuerte en la cocina No se mandinga, che No se mandinga, che No se mandinga, che Cabo de baria Poco, po, 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 putona Estas arpa da la atrevida a esa guacha Y en el Facebook pone fotos en bombayas Puso me gusta y le firmo el mudo Y yo le firmo que le doy bien duro Ella tiene la nota, yo estoy loco, yo estoy loco Ella tiene la nota, yo estoy loco, yo estoy loco Putona 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 No se me creo, esta es la lina En el WhatsApp, siempre está en línea En la matura, en la más fina A ella le gusta la adrenalina Putona 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 Cabo de guardia 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 No se si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Cabo de guardia ¿Malo anda? Rock by De fiesta Duele saber que para ti no fue tan importante Y que ya me tratas como algo de antes Yo también acabo por estar contigo Yo también moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor Estabas ciego ¿Cuántas veces prometí No hablarte más? Que luego comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también No se si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también No se si te quiero Yo también Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Duele saber que para ti no fue tan importante Y que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor Estabas ciego Guacatela Che pecho frío Guacatela Che pecho frío Cabo de baria Cabo de baria Cabo de baria Loquita 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 Malo andan Cabo de baria Malo andan Cabo de baria Malo andan Te vas a la quita de noche Te vas a salir con la mirada Despacitos arriba Te vas loquita monita Baila nena con Marama Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solo tu y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos En verdad nos tentamos Si tu te cerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto termina mal Tu y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estas muy linda Como sueles estar Tu te pones loquita de noche Te vas a salir con amigas Despacitos arriba Tu te pones loquita mamita Tu te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Te gusta salir con amigas Y en mis vasitos arriba Tu te pones loquita mamita Cabo de baria Música Estoy ansioso por estar solo tu y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos En verdad nos tentamos Si tu te cerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto termina mal Si tu y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estas muy linda Como sueles estar Cabo de baria Cabo de baria Cabo de baria Hola gachina Vos se me vais a enloquecer Más amalada Yo pero fija con vos se Va a hacer todo O nada Tu acatena Que es un pecho frio Tu cuerpo todo sensual Esa mirada Me se meto un acto su fatal Provocante Porque le hace mal Princesa La dueña de la noche Vos se ya conquistó Mi corazón Que belleza La chica brasileña Se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Cabo de baria Hoy es sexta-feira, deja de volver, va a volar la fiesta en mi papilla Está llegando la noche, noche de romance, estoy contando las horas para poder te ver Y te prometo que la pasamos bien, porque en esta fiesta no vamos a entender Tu verás la estana, nena yo te doy placer Niña garota, mi niña yo quisiera Niña garota, mi niña yo quisiera Llevarte conmigo, deja que te cuido, seguro esta noche me quedo con vos Mi linda bonita mereces cariño, mi linda bonita mereces mi amor Com razão suas palavras trocavam o sol pela noite, da tarde e pela madrugada Agora eu começo a entender Suas mentiras são dissimuladas, se fazem sem alma Niña garota, mi niña yo sin nada Agora eu começo a entender Eu super hobby El silencio que te estima de todo en todo Medias cosas para poder renunciar a tu amor Conociéndote Sé que tú volverás Sé que te irá a buscar las ganas de amar Estás seguro que Conociéndote Conociéndote Pero sí que irá a buscar Más sin tu ser hasta Yo no soy monstruo y allá Ya te va a ir a respirar Y conociéndote Sé que tú volverás, amor Haz hasta fe y el super hobby Como razão suas palavras trocavam o sol pela noite, da tarde e pela madrugada Agora eu começo a entender Suas mentiras são dissimuladas, se fazem sem alma Se não reconheço nada Agora eu começo a entender El silencio que te estima de todo el dolor Me dio fuerza para poder renunciar a tu amor Conociéndote Sé que tú volverás Sé que te irá a buscar las ganas de amar Estás seguro que Conociéndote Conociéndote Yo sé que ibas a botar Más sin tu ser hasta Yo no soy monstruo y allá Ya no va a ir a respirar No sabes yo que no he sufrido Y un creyente estoy arrepentido Estoy seguro que Te tendrás que llorar Esta vez tú lo vas a pagar Conociéndote Sé que tú volverás Sé que te irá a buscar las ganas de amar Estás seguro que Conociéndote Yo sé que ibas a botar Más sin tu ser hasta Yo no soy monstruo y allá Ya no va a ir a respirar Muchas gracias a todas las ganas Valeu galera